Las nuevas tecnologías, internet y las redes sociales pueden ser un impulso para el empleo de las personas con discapacidad. Y es que para todos los que están buscando trabajo, el ámbito digital puede ser un gran foco de empleo si se utiliza bien. Yo siempre digo que recomiendo que todos los días dediquemos un mínimo de 15 minutos al LinkedIn. 15 minutos al día, no hora y cuarto los sábados. Por lo que mi parte es recomendar también la creación de un blog. Un blog para mí es la mejor inversión que podemos hacer siempre pensando todo en estrategias a medio y largo plazo. ¿Es fácil? Es fácil. ¿Requiere esfuerzo? Sí. En el segundo desayuno por talento organizado por Fundación 11 y FSC Inserta, también ha participado el presidente de Red.es, quien ha hablado de la conectividad como un bien de primera necesidad. La conectividad es como un bien de primera necesidad, igual que lo es la luz y el agua, pues la conectividad es lo mismo. Hoy en día, sin acceso a internet, estamos totalmente descolocados. Podemos hacer prácticamente el 90% de las cosas que hacemos durante el día que tienen que ver con la conectividad. También han destacado la importancia de adaptar los contenidos y plataformas en la red para que puedan ser accesibles a personas con discapacidad, de modo que puedan usarlas también para gestionar su perfil profesional en internet y así hacerse más visibles de cara a las empresas. Si no se solventa y no se soluciona todo lo que tiene que ver con la barrera relativa a la accesibilidad, la brecha digital es claramente preocupante y la brecha digital es claramente poco inclusiva, por decirlo finamente. De aquí a 2015 se crearán un total de 300.000 empleos en el sector de la creación de contenidos digitales, un sector en el que ya trabajan 78.000 personas.